¿Qué tal mi gente? Como sabéis, hace algunos días, Paula Vázquez, la reconoceréis, ¿no? De muchísimos años presentar muchísimos programas, entre ellos Hacía de Lara Álvarez, digamos, en Superviviente, creo que lo hacía bastante bien. Y bueno, de un momento a esta parte es como si desapareciera desde hace varios años y bueno, acusó creo que a Paolo Basile de ser el que, bueno, dijo tú fuera y tú fuera, ¿no? Y ya desde entonces, pues bueno, no la hemos vuelto a ver por televisión, al menos que yo sepa, a no ser que haya estado en una autonómica, yo no la he vuelto a ver y creo que sigue siendo joven y con bastante experiencia como para presentar algún programa, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente lo que ha dicho María Patiño porque en alusión a estas palabras en contra de Sálvame, de Paolo Basile, que bueno, que como sabéis, para María Patiño es como un segundo padre, pues bueno, ha querido salir al paso de estas declaraciones de Paula Vázquez. Que vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho la buena, ya me entendéis la ironía de María Patiño, que estalla contra Paula Vázquez por sus críticas a Sálvame. La que fue presentadora del espacio le ha dedicado unas durísimas palabras a su compañera de profesión. Ella siempre haciendo amigos también, os digo, ¿eh? María Patiño. A ver, yo puedo entender, yo siempre entiendo, mira, yo entiendo al Bacarrillo el otro día que se enfadara contra su ex jefa. Yo estas cosas las entiendo. Si María Patiño el día de mañana la echan de socialité y socialité continúa en Telecinco y le dice, mira, que Núria lo hace mejor que tú, listo, fuera. Yo entiendo que María Patiño mañana cargue contra la fábrica de la tele. Es un ejemplo. Yo estas cosas las entiendo. Son reacciones a algo que tú has vivido y que no te ha gustado. Entonces yo creo que aquí María Patiño una vez más busca primero peloteo a Telecinco, segundo protagonismo. Ya lo conocemos, ¿no? Bueno, María Patiño se encuentra inmersa junto a sus otros compañeros de programa en la grabación del documental de Sálvame de Netflix. Hace nueve días los elegidos por la plataforma por este reality volaron a Miami donde comenzaron su gira por los programas de entretenimiento de Estados Unidos. Después de terminar su labor allí, todos se desplazaron a México, lugar en el que se encuentran en estos momentos. A pesar de estar viviendo unos días muy ageterados, María Patiño ha tenido tiempo para lanzarle un dardo envenenado a Paula Vázquez por haber criticado a Sálvame en varias de sus últimas entrevistas. La que fue presentadora de fama a bailar declaró a Blooper, el español, sobre Sálvame que se enseñaban todas las porquerías que yo muestro por donde pasan las vías de las cámaras. Yo te enseño por dónde está el foco y, de paso, te meto la cámara en un bate. Bueno, está criticando lo típico de Sálvame, ¿no? Que vas con un micro al bate y te graban, que te metes la cámara por debajo y por arriba. Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Se nos ha ido de las manos que volvemos a la parte en que las cosas estaban bien coordinadas. Además, no dudó en expresar su alegría por el final de Sálvame. Ya está, ya hemos dejado atrás ese momento donde era una novedad lo feo. Sabemos hacer las cosas bien y podemos hacer bonito y elegante para que la gente vuelva a creer en la magia del entretenimiento. Bueno, yo pienso lo mismo. Al final, Sálvame, como lo conocíamos, tenía que terminar. Primero con los tres pesos pesados fuera, que ya lo he dicho un montón de veces. María Patiño, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez. Y luego con una nueva dirección que dijera, no, no, estas cosas sí, estas cosas no. Estas cosas se pueden hacer así y estas cosas se pueden hacer de otra manera. Yo creo que al final demostrado está, ¿no? Kiko Matamoro no es el mismo en Viva la Vida, cuando está en Viva la Vida, que cuando está en Sálvame. Tere, Luis y Carmen Borrego igual. No tiene nada que ver cuando están en Sálvame a cuando están allí. Y yo creo que eso es bastante, yo creo que eso es bastante reseñable. Los únicos ahí que no destacaban nunca, Antonio Montero, que es igual vaya donde vaya, es igual. Gemma López, verdad que, bueno, tiene otra forma, pero también es verdad que le gusta gritar y eso. Pero bueno, tiene otra forma de entender el entretenimiento y la objetividad sobre todo. Y bueno, continúo en otra entrevista para El Mundo. Paula Vázquez también se despachó contra el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez. Apagué la tele hace 15 años por salud mental, lo que veía me dolía. Era como ver televisión con falta de ortografía, lo que se hacía lo podía hacer cualquiera. Yo creo en el entretenimiento de verdad, en el que hacía que parecía que existía la magia, donde las cosas preparadas se improvisaban y se preparaba la improvisación. Declaró la periodista sobre Sálvame. Bueno, la crítica no es del todo mala. O sea, es decir, está como diciendo, es que antes lo hacíais bien, al principio lo hacíais bien y ya luego no, ya luego no, ya luego como que os fuisteis por la rama, ¿no? Es decir, una cosa pues era un poquito el juegueteo entre vosotros y tal, a los famosos lo comentabais con normalidad y otra cosa es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Insultos, peleas, en fin, lloros, abandonos, imputación de delitos, en fin. Tras estas polémicas declaraciones, María Patiño no ha podido evitar pronunciarse sobre esto, aunque no ha mencionado precisamente a Paula Vázquez, al buen entenedor, pocas palabras. Mira que algunos se empeñan en criticar un formato como Sálvame sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador, perdón. Norma número uno de un profesional del medio, trabajar para el público no es para nuestro ombligo. Buenos días, desde México, escribí a presentadora de Socialité en su cuenta de Twitter. A ver, claro que trabajas para el público. Aquí juega un poco la falacia María Patiño. Claro que trabajas para el público, pero si el público quiere ver, yo que sé, asesinatos a las 3 de la tarde, o que se hable de asesinatos a las 3 de la tarde, ¿vamos a hacer eso? Pues no, habrá que entender que no es el horario para hablar de asesinatos. ¿Es el horario para hablar con insultos, María Patiño? No, pues aunque te respalde el público, hay algo que se está haciendo mal. Que es lo que ha dicho Paula Vázquez y creo que lo ha explicado bastante bien. Hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden enseñar como si eso fuera lo lógico, lo normal. No podemos normalizar que entre una pareja de compañeros se estén insultando y que al día siguiente estén como si no hubiera pasado nada. Como si eso fuera algo habitual. Entonces, eso no es lo lógico. Por mucho que María Patiño ahora se las quiera dar de que lleva razón, de que esto es así, y nada, yo me alegro por las palabras de Paula Vázquez. Que sigan saliendo, que sigan saliendo muchísimos famosos que trabajaron en el medio y que criticaron ya no solo a Telecinco, sino a Sálvame, a la fábrica de la tele, que hay que recordar que todavía sigue Socialité, cosa inentendible, inentendible, porque en un principio también se habló de que Socialité iba afuera, lógicamente. ¿Qué diferencia a Socialité de Sálvame y del Deluxe? Porque yo no le veo ninguna diferencia. Sinceramente, yo veo que es exactamente lo mismo, o incluso peor. Yo diría que en Socialité, cada vez que lo pongo, se dicen una cantidad de noticias fake, impresionantes, manipuladas, con una sorna, o sea, hacen show, pero literal, es decir, hacen vídeos, montajes de vídeos con la voz del Germán este, que ya lo conocemos perfectamente, ¿y qué pasará entonces con la duquesa de no sé qué? De Griñón, la marquesa de Griñón, y querrán y volver a confiar en él, en fin, con mucha sorna, con mucha burla, y al final sí que es cierto que no entiendo cómo sigue Socialité y se iba con María Patiño, porque, bueno, si me pusieras al director, pues bueno, dentro de lo que cabe es de otra manera de ser, pero es que María Patiño está allí, que se come el plato, que se cree que lleva la razón, y encima si comete algún error, como el de los carteles de Antonio Vito, ya estamos esperando que pida disculpas, pues no lo pide, no lo pide, y no solo eso, más cosas que he ido comentando, pero bueno, al final prefieren pagar multa, pagar multa, y no pedir disculpas, y así hacen como que si no hubiera pasado nada. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios un saludo, y así hacen como que